La ciencia y la tecnología van a una velocidad que nuestros diminutos cerebros no pueden procesar Pero definitivamente hay inventos que no han salido a la luz que revolucionarán todo lo que hemos conocido hasta ahora Así que si estás listo para un nuevo video, empecemos Es por eso que hoy te traigo 5 nanotecnologías que debes conocer Siguiendo el modelo de los pájaros, los insectos y otros animales Este pequeño dispositivo de vigilancia puede permanecer oculto a plena vista mientras navega de forma casi invisible Los microdrones son capaces de despegar y aterrizar en cualquier lugar Maniobrar a través de calles, pasillos y escondites que sin ellos definitivamente sería imposible llegar Estos microdrones seguirán siendo un aporte letal Equipados con un arsenal de armas y sensores, cámaras de video de alta resolución, sensores inflarrojos, lectores de matrículas y dispositivos de escucha Los nanodrones son empleados con éxito en las misiones militares de la fuerza de la NATO en Afganistán Ya que están dotados de sensibles microcámaras y resultan indetectables pues simulan ser insectos Su uso principal es el reconocimiento de escondites y calles que impliquen peligro para las tropas humanas Lentes de realidad virtual Pronto ya no será necesario utilizar esos incómodos dispositivos que se colocan en la cabeza para disfrutar de la realidad virtual Ya que gracias a la nanotecnología bastará con ponerse unos lentillos Para ello han incorporado una lente de contacto en un filtro polarizante Y una diminuta lente que actúa como pantalla para la visualización de las imágenes de realidad virtual o aumentada Pero lo increíble es que estos elementos son más pequeños que la pupila del ojo Por lo que no interfieren con la visión normal de la persona De este modo las retinas reciben la imagen de la realidad virtual o aumentada Junto con la del mundo exterior y el usuario la percibe como una sola Y ya te puedes hacer una idea de la experiencia de inmersión completa en 3D Y con calidad HD, ideal para videojuegos y en entornos de simulación Píldora cámara El 60% de los cánceres de colon en el mundo se detectan a una etapa tardía Por lo que solo el 5% de estos casos sobreviven a la enfermedad Esto se debe a que la mayor parte de la gente prefiere evitar realizarse el estudio de la colonoscopía Por el procedimiento incómodo y complicado que esto implica Pero gracias a la píldora cámara ingerible Ya esto dejará de ser un problema Y aunque no lo creas Esta píldora en forma de antibiótico Es más que una simple píldora Ya que tiene luz y batería Y permite grabar todo el tracto digestivo Y con esto permite detectar cualquier anomalía De una forma más cómoda Y menos invasiva Pero la pregunta es ¿Cómo sacarán esta píldora de tu cuerpo? Sí, por ese mismo hoyito que te estás imaginando Robot mecánico Definitivamente es difícil cuando tu auto se queda averiado en medio de una carretera Pero la solución a esto está más cercana de lo que te puedas imaginar Ya que pensando cómo solucionar los problemas mecánicos de una forma más simple Esta es la primera de las soluciones presentadas por Roll Royce Se trata de un robot de 10 milímetros de diámetro Que se depositará en el interior de un motor a través de una sonda de tipo serpiente Y que realizarían una inspección visual de todo el motor Incluida las áreas más difíciles Estos robots estarían dotados de cámaras pequeñas Y serían capaces de transmitir las imágenes a un centro de control Para que un operador pueda visualizarlas Y de esta forma el operador podría realizar una inspección visual del motor Sin necesidad de quitarlo Pero hay que reconocer que este increíble invento definitivamente revolucionará toda la mecánica Ojo biónico Este maravilloso invento está compuesto por una pequeña cámara de video incorporada en unas gafas Que recogen la información exterior Y le envían a una unidad de procesamiento Que la transforma en señal eléctrica Y la devuelve a las gafas Desde ahí son transmitidas el implante de electrodo Que se coloca en la retina Los electrodos simulan la retina del paciente Que envían los impulsos al cerebro a través del nervio óptico Pero no todo es felicidad con este invento Ya que a la persona a la cual se le coloca este ojo No verá como el ojo natural Sino que ve patrones de punto de luz O sombra que debe aprender a interpretar Pero definitivamente con este dispositivo Se espera que puedan distinguir la forma de los objetos De forma que puedan desplazarse más fácilmente Y ahora que has visto estos increíbles inventos ¿Qué te parece si pasas por el canal, te suscribes Y me das ese rico y jugoso like Que es totalmente gratis Pero no te olvides dejar un jugoso comentario Y sin más que decir Llegamos al final del video de hoy Un abrazo y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!